muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister de natan y vamos a jugar a bomberman hero y continuamos en la jungla de lowey en el primer capítulo digo en el anterior capítulo que diga nos hemos hemos ya conocimos a lowey que es como un conejo es como mitad conejo y mitad canguro conejo por la cabeza y canguro por el cuerpo y la si tiene es no sé si es un conejo o un canguro o ambos y ahora vamos a un falso ah tiene la misma música que cuando montamos al ubi interesante ah está lloviendo cuidado 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 no a no ser que me vaya a ir al precipicio por quedarme en el en la corriente por aquí no hay nada hay que verificar sorpresa bueno no sé si le di o no pero bueno ah no no le di ah salto bueno no pasa nada a verificar aquí es donde inicié y ahora sí saltamos llegó el momento de tirarle bombas y ahora sí le di y conseguimos la onda expansiva aumento de onda expansiva y es mejor explorar a pasar por acá para no ser que haya explorado y no te hayas dado cuenta y llamó la plataforma hasta tan rápido como podemos excelente vaya nos volveremos a ver por ahora no he visto ningún problema de estado en ese bomberman aunque bueno no es un rpg al fin y al cabo a fin de cuentas no es un rpg fallé y listo acerté toma atracamos por sorpresa si ahí hay una entrada vamos a ir a esa entrada bueno pero no sin antes recoger estos objetos que están en la entrada que están acá en esta zona y con un corte que hago ahí voy a empezar voy a voy a volver a esta zona para así poder mostrar los dos caminos soy consciente que podría dejar algunas cosas pero mejor mejor de listo ahora sí perfecto vamos a destruir todo no debemos una bomba que me vendría muy bien mejor vamos a explorar todo e ir a por uno de los caminos por el primero que encontré voy a ir por ahí voy haciéndolo por punto ah no mejor mejor lo dejo ahí me meto ahí y completamos y ahorita vuelvo ya llegamos hasta acá esta zona donde más allá de la puerta de la puerta y si como ven hay dos puertas alternativas a pesar de ser un nivel con muy pocos una área con muy pocos niveles hay dos rutas alternativas una que me lleva a una que la que vimos fue la que la que va a contra corriente toma bueno le di acabamos con él y ahora sí llegó el momento de acabar con esas plantas me imagino que creo que va a ser más allá de listo así como un buen escudo escudo de bombas y ahora si acabamos con una flor y ahora sigue la otra y esta vez sin ninguna intervención esperamos a que se abra de nuevo y le damos y ahora sí vamos por esta bomba de ad hoc sé que no voy a completar todo el 100% de los puntajes pero voy a hacer lo mejor posible lo mejor que se pueda aquí me aquí peligro así que primero así que como distancia y ahora sí eso estuvo cerca y llegamos si llegamos a la meta y si la ruta que vimos anteriormente en la que va a contra corriente en la en una cueva que va a contra corriente nos lleva a la cueva fría y la que está al final la que está custodiada por la flor gigante que lanza esporas nos lleva al lago congelado vamos a ir al lago congelado y en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un bomber like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau